Música Le compartí al director la imagen de una pareja que lamentablemente vivió la gran tragedia, esto ocurrió en Monteplata es un capitán retirado, su imagen un poco difusa y su pareja, esto fue en Monteplata, un capitán retirado de la Policía Nacional la mató a ella y después se mató a él ellos residían desde hace varios años en el proyecto Meriño de Pueblo Abajo en la provincia de Monteplata el capitán retirado de la policía, Juan Méndez Bautista, 57 años ella era Milady Reyes Lara, de 27 años o sea, él le llevaba 20 años, 20 años justo y con 27 años estás comenzando la vida con 57 se puede estar en la plenitud de la vida pero algunos hombres pueden sentir que están en el declive eso también, sobre todo si ella aspira a estudiar, a trabajar, lo que fuese yo siempre que estos casos ocurren me niego a que sea una estadística más uno dice, es una familia más, son otras familias más es una comunidad más, es una tragedia más, es un fallo más es una alerta más, para todos nosotros yo quiero que veamos lo que decía la hermana de ella cuando llegó avisada de la muerte de su hermana en estas condiciones tan trágicas ¿Qué fue la situación, mi amor? Muy triste ¿Qué fue lo que pasó, mi reina? No sé, no sé nada de lo que pasó ¿Qué fue escuchado? ¿Qué fue escuchado con relación al tema? Nada, que ellos estaban bien pero sé que algún día iba a pasar eso porque él tenía mucha violencia, la amenazaba demasiado ¿Ella había manifestado? Sí, siempre, siempre la maltrataba, se maltrataban, se daban muchos golpes, siempre incluso hasta con una pistola, él un día le jaló a su propio hijo de ella y nosotros hasta la teníamos en nuestra casa y todo pero ella como quiera se iba ¿Cómo te enteras de que todo sucedió? Porque me llamaron a las 4 de la mañana ¿Qué te informaron? Que mi hermana, que la hubieran matado ¿Tenían ni nueve? No Ella, ¿cuántos hijos tenían? Uno ¿Qué tiempo tenían ellos de pareja? Mucho tiempo ¿Cuántos años de pareja? Diecita Ella tenía 27, él tenía 57 años, tenían ya un hijo y miren lo que dice la hermana Nosotros sabíamos que eso algún día iba a pasar La maltrataba, la violentaba, llegó a la pistola, la sacábamos y ella volvió y se iba Y eso es una constante en las relaciones de violencia que estamos viendo donde pareciera que es un camino inexorable hacia la muerte Usted lo ve que va anunciado como un pregón Todo el mundo sabe, todo el mundo supone, todo el mundo piensa, todo el mundo sospecha, todo el mundo cree que en algún momento esa mujer va a caer víctima de un feminicidio porque ese hombre se ve, se sabe, se conoce y tiene la reputación de ser violento Eso es lo que no puede ser Es una pena Esto es un desafío para las autoridades, trabajar todo ese tema Para este país también, en la reeducación Para gente que puede también ir, por ejemplo, en la policía No se admite, una persona, un hombre con violencia respecto a su esposa Le quitan el arma Debe de trabajarse, de tener oportunidades, las mujeres y las familias de denunciar Porque no es correcto ni es justo Y decirle a las familias y mujeres que viven esta situación Busquen ayuda, se puede buscar ayuda Y los hombres también En el departamento que asiste a hombres víctimas de violencia Hombres que han tenido acciones de violencia contra sus parejas Que no incluyen asesinatos, sino golpes, amenazas y demás En la Fiscalía del Distrito Nacional, el Centro Conductual para Hombres Que lleva Luis Bergués Se han tratado miles de casos Miles de casos Y esos hombres, al final de esa jornada Y al final de ese proceso, no matan a nadie No, han reiniciado sus vidas Yo siempre le dije de un hombre Que fue a verme alguna vez Y dijo, miren, yo lo que quiero es Que alguien me ayude Yo fui a tal institución Y me dijeron que tengo cita para dentro de cinco días Pero yo no aguanto cinco días Yo, esa mujer, yo creo que la voy a matar Y me lo dijo a mí Yo, de verdad que es una cosa que tú te quedas así Y tú dices, bueno, ¿estar hablando en serio o qué? Pero él vino aquí y era de un campo Entonces, con una guagua del medio donde yo estaba Lo llevaron donde Luis Bergués Al Centro Conductual Y es el mismo Luis que ha contado años después Que ese hombre reinició su vida No mató a nadie Ahí está viviendo su expareja Él está felizmente casado de nuevo Porque es gente que mata a su pareja O se suicida O se entierra a él en la cárcel Y usted encuentra hijos huérfanos La madre muerta El padre preso Y qué tipo de sociedad se construye de ese modo Entonces a las familias Es muy triste cuando uno ve eso Eso es un testimonio Que he escuchado una y otra vez Escuché una vez a una señora De San Cristóbal Que decía llorando Yo no pensé que él le iba a hacer eso a mi hija Aunque había amenazado Si amenazan Aprestarle atención Lo pueden hacer Lo pueden hacer Vimos este fin de semana Las imágenes de un hombre Golpeando a una mujer Delante de una niña Se hicieron virales Ahí está identificado con su cara Un hombre joven ¿Qué es eso? ¿Qué bestialidad es esa? Entonces bueno Siempre hay que ratificarlo El Ministerio de la Mujer Tiene abogadas que le pueden asistir A las familias Tienen servicios también El Ministerio Público también Por eso a nosotros nos preocupa tanto Cuando vemos Que el servicio a la víctima Falla en algún punto Como falló en la provincia de Duarte Está fallando Hay una mujer a la que le han dado Más de 350 apuñaladas Porque decían los medios 297 Me precisaron Son 351 El hijastro Que fue Que es sospechoso De haber consumado el crimen Un tribunal lo exoneró Mañana se conoce La medida de apelación En la provincia de Duarte Es mañana La audiencia El padrastro El papá del muchacho Que ella era madrastra De él El papá del joven Que era pareja De esa señora Y se habían dejado La vivía hostigando Y lo que cuentan las hermanas De los hechos de violencia Son indescriptibles Las cosas a las que le obligaba Las cosas a las que le obligaba Cosas inenarrables Yo recuerdo haber entrevistado A una mujer víctima de violencia Y digo Hay cosas que a mí me hicieron Que me lo llevaría a la tumba Porque son tan degradantes Que me avergonzaría contarlo Y dicen que Las cosas que Ese señor De la que las hermanas señalan hoy Que están en los periódicos No se puede decir en televisión Ni se puede compartir en radio Porque son cosas Profundamente degradantes De la condición de gente Y entonces Ese señor Vienen y le cambian las medidas Y le dicen 5 millones Piden para él Todos se ponen de acuerdo La defensa De la La El fiscal Que en ese caso Está siguiendo el consejo Del abogado De De los parientes de la señora Que no se entiende Eso uno no lo entiende Eso no se entiende Porque si usted pone El ministerio público Pide prórroga Ahora mismo En Google Usted va a encontrar Que es aquí En República Dominicana Donde el ministerio público Si no tiene el tiempo suficiente Para presentar la acusación Va y pide una prórroga No es verdad Que después De que tiene Un año preso Ya no se puede hacer Nada más Porque cumplió Los 12 meses Y los 18 Cuando son casos complejos ¿Dónde queda? Y no puede ir A pedir una audiencia especial El ministerio público Esos 20 días Que le faltaban Y decir Miren magistrado Nosotros tenemos un problema Nosotros estamos buscando Unas pruebas No nos ha llegado Tal análisis Nos pasa tal pericia Nos falta tal cosa Este caso es un caso A todas luces complejas Tenemos una persona Tiene 351 puñaladas Tenemos un joven Tenemos este escenario Tenemos estas pruebas Queremos una declaratoria De complejidad del caso Y 18 meses Que te lo aumenten Y si te falla Extensión de una prórroga Se pide No se va y se le dice Al buen Mire como Lamentablemente Nosotros estamos flados No podemos presentar Vamos Para que no haya que volver 20 días antes Vamos a decir Que 3 millones Y si lo consiguen Los 3 millones No, si lo consiguen Los 3 millones Él va Y el mensaje que se manda O sea puede estar imputado Por un caso así Y puede estar en la calle Ese es un mensaje terrible También a las víctimas Por eso estamos atentos Y sabemos que El ministerio público De hecho tengo el acta De acusación El ministerio público Está haciendo una investigación Porque fue una mujer Que ella es integrante Del cuerpo de inspectoría Y alguien de ella Me narraba Como se dio ese proceso De hecho creo que No habían interrogado Al fiscal que estuvo Postulando Que fue un fiscal Que fue y dijo Pero también Que los casos Esos casos que son Tan sensibles En todos los casos Debe haber una coordinación Pero en esos casos A mí me parece Que las unidades De violencia de género Y todo Eso debe someterse A algún tipo de De conversación No que a un fiscal Por sí mismo Se le ocurra solo Eso es como Eso es como que Se robaron un pollo ¿Cómo puede ser? Ese es un malísimo mensaje Nosotros vamos a estar atentos De lo que ocurra ahí He estado pendiente De lo que ocurra ahí Y mañana De esa audiencia Que se le va a conocer A ese joven Menor de edad Que hay que determinar A todas luces Porque porque sea menor De edad No es que se le deja libre Ah no es menor No porque No se le hace un servicio A nadie Incluyendo al menor Si alguien comete Un crimen de esa naturaleza Es demasiado grave Como para que eso Se quede así Y ese caso De la provincia de Duarte No debe quedarse así Bajo ninguna circunstancia Es demasiado Es una cosa increíble Y es un malísimo mensaje De ahí el problema es Que uno no sabe Quién es quién Cuál es el rol Que jugaron los actores Porque es muy inusual El tipo de papel Que ahí se desempeñó Cuando uno lee Las medidas Cuando uno lee El acta Cuando uno lee La documentación No encuentra Sostenibilidad No la encuentra lógica No tiene lógica Pero hay la lógica Que falta además Que se hace eso Y los fiscales Que dirigen allá Se enteraron por la prensa Así está pasando Miren lo que pasó En Villavasquez también Con un fiscal Que se para Y dice No nosotros Retiramos los cargos Si Ya no tenemos Nada de que acosar Y ese caso Se volvió a guayzar Porque será muy difícil Para el ministerio público Recuperarlo Por el allanamiento irregular A una barbería Le está diciendo A toda la gente Si usted es objeto De un abuso Tenga cuidado Porque al final del día Cuando llega la hora De la hora Usted no sabe Lo que va a pasar Usted está en la incertidumbre Si hay justicia O no hay justicia Y de eso quería hablarles Y sobre todo Mirando ese testimonio De esa muchacha Que es una víctima Es una pena Sabemos que en cualquier parte Del país Hay alguien que está pensando Fulana se le ve venir No es necesario Dejarle llegar Cero violencia Y cero Apañar Soportar Y darle larga A este asunto Y la gente Que está en esa circunstancia Debería Honestamente Se lo digo Buscar ayuda Hay muchos especialistas Eso es una Violencia Injertada En el tuétano social De este país Que creen Los hombres Algunos Que tienen el derecho De disponer De la vida De una mujer Que es una fatalidad La que le dijo Que sí Ya se jodió Para siempre Porque ellos No saben Seguir para adelante Y vivir solos Y reiniciar sus vidas Que es eso Buscan ayuda Eso no puede ser Y cuando es un oficial De policía Se avisa a la policía Que tiene procedimientos Para eso Es una pena Uno habla siempre De esto No sabe si se evita Algo con hablarlo Pero quien sabe Si alguna Si es como dicen Del sembrador Que usted tira Diez semillas Y quizás nacen dos Bueno pues nacieron dos Y vamos a seguir Sembrando Esa idea En la gente Esa idea de derecho De respeto Y de la educación Que tenemos que hacer Con nuestros niños Empezando por las escuelas Nuestras Aquí Y de la gente Pasear menos el odio Y la violencia En redes sociales Que hablan así Como que son Familia o parte De los equipos De tortura Del trullato Tú escuchas gente aquí Que se le ocurrió Unas formas ingeniosas De como joder al otro O sea yo me quedo así Y digo Dios Pero está hablando De hacerle daño A otra gente Y eso no lo hacen Ni los animales Planificar como hacer daño Los animales Reaccionan Pero sentarse a maquinar Eso lo hace la gente Vamos a la pausa Y regresamos de una vez ¡Gracias!